Hola, buenas tardes. Soy William Araya Sacur, director del Liceo Técnico Profesional Barón de Valparaíso. Me gustaría invitarlos a conocer nuestro proyecto educativo y que se suben a él. Contamos con cuatro especialidades que son altamente rentables, terminaciones de reconstrucción, estructuras metálicas, instalaciones sanitarias y refrigeración. Soy Samuel Tercero D, estudio estructuras metálicas y en parte más lo que me gusta es lo académico, los profesores que son muy exigentes y además muy buena onda. A mí me gusta el Liceo Barón porque los profesores son buena onda. A mí, en especial, el Liceo Barón tiene alta libertad, los profesores de la educación bien y eso es lo que me gusta. El Liceo Barón serás parte de una comunidad que respeta la diversidad, una comunidad que trabaja por la inclusión, donde los estudiantes tienen una participación fundamental. Hola, soy Valeria. A mí, lo que me gusta el Liceo son los talleres, los profesores, los paratocentes, mis compañeros, con los que me relaciono bien con ellos. Hola, 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 me llamo Christopher Andrés Madrieva Bonzo, soy del Tercero A, taller de Construcción. Y le recomiendo este Liceo por varias razones. Una, es muy diverso, se respeta mucho a los estudiantes y hay cuatro especies de grupos, por ejemplo. Hola, soy el Liceo Barón y me gustan la gran variedad de elecciones que puedo tener en el Liceo. Hola, hola, soy Luis de Molina y lo que me gusta el Liceo son los talleres. Matricúrate en el Liceo Barón, donde formamos los técnicos de estudios.